Les platico un poquito de mi trayectoria, yo estoy aquí, justo en este campus, ahorita venía recorriendo, le iba platicando a Benja donde hice mis clases, qué edificios ya existían, qué edificios no existían, estudié Relaciones Internacionales, después regresé a ser un diplomado aquí mismo en Marketing, empecé mi carrera en Nave, empecé como asistente de eventos, hacía ventitos chiquititos y después me fui especializando un poquito más en ventas, después un poco en Trade Marketing y ahí es donde aprendí un poquito de estrategias, de promociones y demás, hasta que llegué a Fuller como gerente de eventos, cómo se trabaja, pues a mí me dan un presupuesto, me dicen tienes 100 mil pesos, ok, y entonces esa es como mi base para saber qué es lo que puedo hacer, entonces necesitamos definir el objetivo del evento, qué quiero hacer, a dónde quiero ir, cuántas personas van a ir, en el caso de Fuller en mi área desarrollamos también las bases, o sea, cómo te vas a ganar ese viaje, entonces basado en eso hay que seleccionar la sede, tú como organizador del evento tienes que saber decir que no, porque al final pues tú eres el que está controlando ese dinero, no, entonces pues seguramente ya después cuando estés en esta situación pues te van a revisar y te van a cuestionar, pero por ejemplo dijiste que costaba un millón de dólares el volar al presidente, no, entonces pues tienes que tener como mucho cuidado durante toda la ejecución del evento pues que estés cumpliendo con lo que dijiste que te ibas a gastar, siempre es importante tener una reserva de extras, siempre, 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 para poder pagar eventualidades, no, poder pagar estas 100 señoras que perdieron un vuelo, poder pagar muchas cosas, pero lo más importante y que sí les digo es que se dedican a esto en algún momento, tienen que aprender a decirle que no al presidente de su compañía. El negociar con los artistas para llevarlos a una convención no es nada fácil, el darles pues todas las necesidades que ellos cubren, desde firmar el contrato, o sea firmar el contrato con un artista te lleva muchísimo tiempo, y ya una vez que lo tienes firmado es cubrir como con sus necesidades, pues desde qué agua quieren, hasta el tipo de equipo que necesita al mínimo para poder operar, ¿no?, uno de los conciertos, pero al final la verdad es que siempre, pues, del llevar a un artista siempre te viste una convención, o sea, un evento puedes subsistir si no tienes una máquina que aviente burlujas, por ejemplo, ¿no?, pero no puedes subsistir si no tienes vuelos, ¿no?, o sea, si las señoras no llegan no hay evento, ¿no?, o sea, al final, al final de cuentas, entonces yo siempre trato de trabajar con esa lógica, entonces sí busco que sea una producción padre, ¿no?, o sea, que tengas un escenario espectacular, que tengas videos padres, o sea, sí, sí, pero todo ese tipo de detallitos de, ¿y por qué no unas plumas que caigan?, a lo mejor eso es lo, cuando ya me empiezan a recortar el presupuesto, eso es lo primero que termino que, lo que empiezo a recortar, regalos, por ejemplo, también, ¿no?, o sea, a lo mejor le bajo un poquito, o digo, bueno, pues hoy pueden vivir sin un regalo, pero no pueden vivir sin una torta. ¿Y cualidades o habilidades necesitamos tener para desarrollar un evento, ya sea producido un disco, un evento, una convención, un cortometrario, o sea, ¿qué habilidades te dirías que son indispensables que trabajemos desde ahorita, para que el día de mañana tengamos más cario para enfrentar un evento de eso? Pues el carácter, ¿no?, sobre todo, o sea, tienes que ser como muy valiente, ¿no?, o sea, en el momento, o sea, a mí me ha tocado, juntas ha sido de estar presidente y todos los vicepresidentes y yo digo que no, ¿no?, y entonces, pues no es nada fácil, o sea, realmente hacer eso, obviamente el carácter se te va formando, ¿no?, este, con el paso de los años, y lo que les decía hace rato, ¿no?, o sea, al momento de producir algo, sea un evento, ya sea lo que sea, el mantener la calma, ¿no?, o sea, yo creo que esa es como una de las habilidades que sí tienen que desarrollar, ¿no?, aprender a respirar y siempre, siempre, siempre tener el plan B. ¡Gracias!